Por afuera le pega a Balanta en dirección a la mitad del terreno Balazone Además sabés que otro aspecto valoro mucho de Godoy Cruz Atención se viene Luna, Luna tiene el primero, cayó en el área, cayó en el área, falta en contra de Luna Penal, penal para River, no tocaron de atrás a Luna cuando iba a quedar mano a mano con el arquero Nelson Ibáñez Penal para River en 30 minutos del primer tiempo, River de cara al primero Se metía, se filtraba Carlos Luna y Córdobes Lo tocaron de atrás y el árbitro Néstor Pitana cobró penal para River que empata sin goles con Godoy Cruz Penal para River Tiro libre, penal para River, 0 a 0, empata con Godoy Cruz 31 minutos y medio del primer tiempo en el Balvinas Argentinas, va Lanzini Lanzini tiene que pegarle en el penal, mira fijamente la pelota Mueve el cuello para distenderse, no quiere mirar al arquero 31 y medio del primer tiempo de frente a los cintas de River, penal para el millonario 0 a 0 con Godoy Cruz, Lanzini lanzó, le pegó ¡Gol! ¡De River! ¡Gol! 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 De River, Manuel Lanzini lanzó el penal, que bien le pegó Le pegó contra el palo derecho abajo Nelson Ibáñez fue hacia el otro palo Gana River en Mendoza Se quiere prender en la pelea grande por el campeonato Que bien le pegó en el penal Lanzini Gana River al pie del cerro de la gloria La gloria para Lanzini que pateó el penal River 1, Godoy Cruz de Mendoza 0 Del primer tiempo en el Balvinas Argentinas 32 minutos y medio Las luces del estadio están prendidas La gente salta hace poco en Mendoza Ya empezó el recital Y está tocando la banda Vos sabés que estoy repasando la jugada del penal que sanciona Pitana Y Pitana va hacia la zona del conflicto Para identificar, para determinar si estaba afuera o adentro Y es claramente afuera la falta ¿Cómo se puede equivocar tanto un árbitro que está cerca de la jugada? Para Ramírez, Ramírez para Castillo Mano a mano con Baro Vero Le pegó Gol De Godoy Cruz de Mendoza Gol 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 De Godoy Cruz de Mendoza el rosarino Facundo Castillón En un momento ¡Fecundo! ¡Fecundo! Definió quedó mano a mano con Baro Vero Le pegó por bajo la pelota rosón El arquero que no pudo evitar el empate de Godoy Cruz Una pelota de gol Le puso David Ramírez El mago Hizo magia Y le dijo Tomá Quedas mano a mano con el arquero Y Castillón No falló Empata gol del Cruz de Mendoza Lindo partido Tenemos en el Malvinas Sergentina Empata el equipo de Martín Palermo Y justo contra River 35 minutos y medio Ahora del primer tiempo Gol de Cruz 1 River 1 Al equipo lo dirige un loco Pero tiene delantero Un delantero muy lúcido a la hora de definir como Facundo Castillón Tiro libre para River desde la derecha Tiro libre para el segundo del conjunto millonario 8 minutos del segundo tiempo desde la derecha va a partir del centro Atención con este tiro libre solamente un hombre en la barrera de Godoy Cruz Se relame en el área con el solo hecho de pensar que esa pelota puede golpear en su cabeza Álvarez Balanta El centro de Sánchez Y a lo que le pasó Gol River Álvarez Balanta Gol 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 el Soribani, partió el centro desde la derecha, ejecutado por el uruguayo de Montevideo, por Carlos Sánchez, el arquero de Ibani fue hacia adelante como si alguien lo hubiera llamado de la platea, ¡hey! ¡vení! ¡y él fue! salió a cualquier parte, dio un rebote corto y casi que se la llevó por delante el colombianito, Eder Álvarez Balanta, y otra vez River arriba, le gana en Mendoza 2 a 1 a Godoy Cruz, del segundo tiempo, 9 minutos y medio cada vez que aparece en negro, a River se le aclara el panorama